Esta es una de las propiedades más impresionantes que me ha tocado y la tenemos a la venta por 470 millones de pesos. En la zona más exclusiva de Los Cabos tiene dos albercas, dos elevadores, seis cuartos y su propia playa privada. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Esto es Coreano Inmuebles. Y sean bienvenidos a la propiedad. Por favor, qué bonito espacio nos recibe. Me encantan estos detalles que representan mucho los terrenos que tenemos aquí en Los Cabos. Desértico y muy bonito. También tenemos un fire pit de este lado. Otro por este lado porque simetría, porque belleza. Adelante, por favor. Vamos a pasar a este puente. Es como si estuviéramos entrando a nuestro propio castillo porque es un puente rodeado de agua. Y qué bonitos sonidos tenemos. Wow, desde acá podemos ver la vista que tenemos hacia el mar. Podemos ver algunos surfistas por ahí también. Adelante, por favor. Es un espacio muy bonito con muchísima simetría. Primero vamos a pasar al despacho, a la oficina, que es el primer espacio que les voy a mostrar. Vienes a Los Cabos, a tu casa de fin de semana o si quieres vivir aquí 100% se puede hacer. Tenemos que tener nuestra propia oficina. Adelante, por favor. Tenemos aire acondicionado en todos los espacios en esta casa, incluyendo esta. Tenemos una biblioteca con una colección de estampas. Sí, sí estaría muy cómodo venir a tu casa de fin de semana. Venir aquí, dejar tus papeles por si tienes que trabajar en este espacio tan bonito. Ah, y también tiene su propia terraza. Y hasta acá también tienes una pequeña vista hacia el mar. Pero bueno, esta no es la única. En casi todos los cuartos tenemos esa vista. Wow, esa entrada estuvo increíble. Pero lo que estamos a punto de ver es espectacular. Me encanta esta sala. Vean la simetría, los techos altos. Hasta tenemos madera en los techos, por cierto. Así como lo teníamos en la entrada. Tenemos un comedor de 10 plazas. Aquí podemos cenar con toda la familia, nuestros invitados. También tenemos no solamente una cocina, sino dos. Y vean la isla de mármol grandísima que tenemos aquí. Wow, podríamos usarlo como desayunador al mismo tiempo. Y también este extractor tiene luces dimeables. Wow, qué cool. Y tenemos dos cocinas porque por si acaso estamos con los invitados o con la familia. Y no queremos escuchar las ollas pegando con el metal y así. Podemos tener a nuestro chef cocinando en esa cocina con las puertas cerradas. Para que la familia esté aquí a gusto, quizás. Y vean qué tan bien conectadas están las áreas sociales. Esta es una puerta corrediza gigantesca que podemos hacer todo este espacio en uno. Y también vamos a poder salir a la terraza en donde, wow, entra un viento muy muy fresco. Y a un ladito de esta terraza tenemos un asador muy muy grande. Esto podría servirnos para hacer una fiesta para unas 20 personas sin ningún problema. Pero lo más impresionante de todo es esta vista y el sonido de las olas. Qué padre tener el océano a escasos metros de tu propiedad. Tenemos un jacuzzi y una alberca en donde tiene propulsores de agua para que puedas nadar como si estuvieras en un carril que nunca termina. Y aquí también tenemos un fire pit. Qué hermoso sería estar en la noche con el sonido de las olas con tu fuego aquí. Y con tu familia, con tu pareja disfrutando de los sonidos del mar. Y hablando de disfrutar la estancia, quiero mostrarles la habitación principal. Que es una de las más impresionantes que yo he visto en toda mi vida. Y aquí tenemos un acceso por la misma terraza. Y qué padre esta vista. Cuando amaneces, nada más te paras y puedes salir a escuchar las olas. Ahora vamos al baño que está muy, muy padre. Todos estos espacios se pueden usar para guardar nuestra ropa. Aquí tenemos una tina impresionante. Y creo que esas ventanas también se abren. Imagínense, un baño con burbujas aquí no estaría nada mal. Pero esto es lo cool. Por favor, una regadera en el exterior. No se podría poner más relajante que esto. Parece que estuvieras en la naturaleza. Muchas personas ponemos tal vez música de sonidos relajantes. Mientras nos bañamos o antes de dormir. Pero aquí todo, todo es natural. Es como si tuviéramos nuestro pequeño espacio en la naturaleza. Sí me encantaría bañarme aquí todos los días. Creo que nunca me cansaría de eso. Y saliendo de la habitación principal, a un ladito de la entrada, tenemos un baño para visitas, que también es muy grande y muy elegante. Y siempre los espacios están abiertos para tener un poco de luz natural donde sea que estamos en la propiedad. También tenemos uno de los dos elevadores. Este elevador solo conecta este piso hasta el piso de abajo. Pero nosotros vamos a tomar las escaleras. Y estas escaleras tienen una vista muy padre gracias a esta ventana. Pareciera que estuviéramos en la naturaleza. Ese muro de mármol desnivelado. Me hace pensar como si estuviera yo viendo a los árboles en la distancia, pegándole el sol en diferentes maneras. ¡Wow! Sí me siento como si estuviera en la jungla. Y también tenemos arte por todos lados en esta casa. Y si hubiéramos tomado el elevador, bajaríamos por acá. ¡Wow! Este es uno de los bares más únicos que he visto. Es su propio cuarto. ¡Wow! La temperatura ya ha bajado unos 4 o 5 grados. Tenemos una gran colección de vinos, whiskeys y diferentes licores aquí. Vean la barra tan exquisita de mármol. Seguramente italiano. Me encantó este detalle, este color del mármol. Como gris mezclado con blanco. Muy, muy elegante. Cruzando el bar tenemos una sala de juegos. Aquí podríamos jugar un poquito de ping pong. Me sorprenden todos los juegos que pueden caber en esta habitación. Así es, porque es una habitación bastante grande. Y también tenemos una terraza propia. Esto sí es relajación. Qué bonitos sonidos del agua. Una vista impresionante. Y realmente se nota lo cerca que estamos al océano. Porque ahí luego, luego se ven las personas disfrutando su paddleboard. Pero bueno, el tour de esta propiedad no termina aquí. Y este piso es como si fuera su departamento propio. Porque tenemos el bar, una sala de estar y también una sala de televisión. Y a sus lados tenemos dos habitaciones junior. Que perfectamente, por su tamaño, podrían ser la master. Sigo diciéndolo, pero ¿cómo no repetirme? Estas vistas están increíbles. Y además, imagínense. En esta habitación tenemos unas puertas corredizas que se abren más de la mitad. Y realmente podemos disfrutar el sonido de las olas. El calor del sol y el viento fresco del océano. Y también tiene su propia alberca. Me encanta, me encanta. Yo podría estar aquí como unas 5 horas sin ningún problema. Que me traigan por favor mi limonada. Y estaría bien, bien a gusto aquí. Y además es entretenido ver a las personas surfeando ahí, ¿eh? Y ahora, este es el segundo cuarto. Uno de los muchos en esta propiedad que tiene su propia vista. Y ahora, vamos a usar el segundo elevador para bajar a nuestra propia playa privada. Qué padre que tengas no solo uno, sino dos elevadores en tu propia casa. Estos me imagino que son para bajar tu propio kayak o tablas de surf, ¿no? Yo creo que facilitaría mucho. Nosotros tenemos nuestras propias escaleras aquí. Que por cierto, están conectadas hasta la entrada de la propiedad. Que las olas lleguen a escasos metros de mis pies. Ok, voy a dejar estos aquí. Siempre es muy bonito sentir la arena en tus pies. Yo creo que esto es el valor agregado de esta propiedad. Que puedes tener una playa tan hermosa a escasos metros de tu propiedad. Puedes venir aquí con tu pareja, con tu familia, hacer un picnic, lo que tú quieras. Está muy impresionante. Esa es la magia. Yo creo que en muy pocas propiedades, sin importar lo grande que sean, tienen este tipo de lujos. De poder sentir el mar en tus pies. Recuerden que tenemos esta exclusiva e impresionante propiedad a la venta por 470 millones de pesos. Por si gustan más información o quieren ver la propiedad en persona, les dejo los datos en la descripción de este video. Nos vemos pronto. Esto fue Coreano Inmuebles. Coreano Inmuebles.